En sus cuadernos de Escuela Clásica Roma, ¿no? En sus cuadernos de Escuela Clásica Roma, ¿no? En sus cuadernos de Escuela Clásica Roma, ¿no? Lo que hizo es adoptar muchas de las cosas que se hizo en Grecia para comenzar a hacer cultura, en lo que se refiere a la literatura. Por eso la imagen que nosotros en este caso proyectamos tiene que ver con el emperador. Porque el emperador quiso comenzar a tener su propio poema épico, su propia forma de hacer literatura y le indicó a Virgilio qué es lo que tenía que hacer. A la final la obra de Virgilio Leneida no es una producción netamente creativa de él, sino se la produjo por orden del emperador. Vicente, voy a poner algo de título. Ya pusimos Escuela Clásica Roma. Entonces, la primera característica se da que el arte y la literatura son instrumentos ideológicos al servicio del imperio romano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque César Augusto acude a Virgilio y le encomienda crear un poema épico con base a Liliada y a la Odisea. La Eneida tiene partes de Liliada y partes de la Odisea. ¿Sí? Ya vamos a escuchar y ver un poco de qué se trata ese poema y se dan cuenta desde dónde parte con relación a la Liliada y con relación a la Odisea. A Virgilio es un autor que se le conoce a veces más por el poema épico La Divina Comedia que por sus propios poemas. Aunque fue el autor más importante de la Escuela Clásica Romana. La literatura latina aportó novedades como la fábula, la retórica y la oratoria. La retórica y la oratoria vendrían a ser casi lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó con la fábula? En la fábula, el esclavo Pedro logró la traducción al latín de todo lo que hizo Esopo, el griego. Cuando nosotros nos dan fábulas en los diferentes momentos de la literatura, nos dan como las fábulas clásicas, las de Esopo y las de Esopo. Entonces, Esopo era griego, Esopo fue español, ¿sí? Y lo que el aporte de Pedro, en cambio, como esclavo y como autor, es la traducción de todas esas fábulas de Esopo al latín para que se las entienda. En cambio, la retórica es el arte de hablar en público y se lo realizaba en ágoras. Toda, en este caso, toda estructura cóncava en la cual se puede esparcir el sonido, se le conoce como ágora. Por eso es la nominación del ágora de la Casa de la Cultura. Esto los romanos lo utilizaban para que podía, en este caso, escucharle a un solo orador y la gente pueda ponerse alrededor a escucharle. En Roma se consideran tres siglos dentro de su historia, ¿sí? Así como enfocábamos la línea de tiempo de la historia griega, nosotros, en cambio, en la historia romana tenemos tres siglos. Un siglo se conoce como siglo de oro, que es el siglo de mayor esplendor, de mayor brillo. Otro siglo se le llama como siglo de plata, en donde ya no hay tantos actores, pero sí sigue habiendo cultura y sigue haciendo literatura. Y después cae el imperio romano, porque en el siglo de plata ya nace Jesucristo. Y en este caso, al tercer siglo del imperio romano se le llama siglo de decadencia. Por lo menos en lo que se refiere a la literatura. ¿Me avisan cuando tengan hasta ahí? Eso, eso copiamos en el cuaderno, dicen. Sí, eso copia en el cuaderno. Gracias. 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 Listo, chicos? Gracias. 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 ¿Ya? Aquí tienen, por ejemplo, en este caso, una, eh, un papir original de la Eneida. ¿Se acuerdan que una vez vimos en clases, en cambio, la, la versión original del, de, eh, del, en este caso del, del Quijote? ¿Sí? Así se ve un original en cambio de la Eneida. ¿Sí? Y en esos tiempos ya se traía papel de China por la ruta de la seda. Roma tenía, en este caso, posibilidad de comercio con China y por eso ya podían, eh, tener, eh, más o menos de esta manera, sus obras. ¿Cuáles son los autores que, en los que nos vamos a enfocar? ¿Sí? Como por representación del género del poema épico tenemos a la Eneida de Virgilio, ¿no? Ese es el primer autor que después vamos a elegir para exponer porque cada uno tiene que hacer una exposición mañana. En la lírica está tomado en cuenta Ovidio por sus odas. Horacio por sus sátiras. Sí, las odas son, habíamos dicho que son poemas que solo trabajan en elogios y, en cambio, Horacio, que viene a ser el autor de las, de los poemas de humor, se le conoce por sus sátiras. Horacio era mejor amigo de Virgilio y gracias a Virgilio es lo que publicó porque Horacio, en cambio, era pobre. Bueno, estos, estos los dejaremos para la segunda unidad, pero en la dramaturgia se les considera a Plauto y a Terencio. Dentro de la literatura y la filosofía se combina también con el autor romano que se conoce como Seneca. Él escribió tanto filosofía como dramaturgia. Antes tenemos una imagen de Virgilio. En cambio, él es Ovidio. El siguiente es Horacio. Los tres que están ahí son Plauto, Terencio y otro autor de dramaturgia. Y ahí está Seneca. El siguiente es Horacio. Un saludo. Jasted en. En lo que se refiere a la dramaturgia, los romanos, más que tragedia, hicieron comedia. A diferencia, muy a diferencia de los griegos. No es necesario que pongan el listado. No pueden poner separado por comas. Porque después como van a tener la biografía de cada uno de ellos, entonces pueden poner esta parte separado por comas. Gracias. 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 Dicen. Dígame. ¿Puedes poner en la primera diapositiva un momento? Puedes copiar algo. Esa misma. En la anterior. No. 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 Gracias. 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 La Guardia de Neas La Guardia de Neas Juno está tan enojada que trata de lograr que el barco de Neas naufrague. Pero Neptuno, Poseidón en la griega, se enoja porque digamos, se metió en su territorio y justamente decide ayudar a los troyanos a llegar a la costa. Así es como Neas llega a Livia. El otro grupo llegará un poco más tarde. Libia es la tierra de la reina Dido Esto es advertido por Venus, Afrodita en la griega, que es la madre de Eneas Venus decide intervenir para que la estadía de Eneas sea satisfactoria Y le pide a Cupido que haga que Dido se enamore de Eneas Por esto, Dido se enamora de él y lo recibe afectuosamente Dido le pide a Eneas que cuente su viaje Y es así como comienza el relato Muy parecido a lo que sucede con Ulises en la orisea Eneas relata entonces sucesos de la guerra de Troya Algunos que ya sabemos y pueden ver en mis videos de la Ilíada y la orisea Además del relato del caballo de Troya Cuenta Eneas que se le aparece Héctor en sueños Y le dice que Troya ya no tiene salvación, que se vaya Eneas efectivamente comienza a preparar su huida Acá hay un par de episodios interesantes Como es la muerte de Príamo, rey de Troya A manos de Neoptólemo o Pirro, hijo de Aquiles Una imagen bastante impactante al leerla También es destacable el intento de Eneas al ver a Helena por asesinarla Pero su madre se lo impide debido a que la culpa es de los dioses, no de Helena Al final, Eneas logra escaparse con su padre, Anquises, y su hijo, Ascanio Eneas llega a Tracia, pero debe irse porque le es advertido a Eneas Que los Tracios están a favor de los griegos Luego van hacia Delos El oráculo les dice que deben buscar a la madre antigua La tierra donde vivieron sus antepasados Y ahí fundar una nueva ciudad Piensan que se refiere a Creta Entonces llegan ahí y fundan la ciudad de Pérgamo Pero rápidamente se dan cuenta que no ese es el lugar Les empieza a ir mal Entonces, en sueños, Eneas logra saber que en realidad tiene que ir a Italia Al Lacio, ahí es donde fundará la ciudad Puesto que Dárdano, su antepasado, es de ahí Tiene un viaje complicado, lleno de dificultades Los acechan arpías y demás criaturas Al final, terminan en Butrinto Un lugar gobernado por troyanos y donde son bien recibidos Continúan su viaje, se cruzan con Esila y Carivdis Dos monstruos marinos de la mitología griega Pero logran escaparse Terminan en la isla de los Cíclopes Ahí rescatan a un griego que quedó abandonado por Ulises Recuerden el episodio de Polifemo en la Oisea Y en ese trayecto morirán Quises, padre de Eneas Dido le cuenta a su hermana, Ana, lo enamorada que está de Eneas Sin embargo, Dido le había prometido a su difunto marido no volver a casarse Ana, por otro lado, le dice que olvide esto, que siga adelante con Eneas Terminan acostándose Pero más adelante Júpiter le hace recordar a Eneas que no debe quedarse allí Sino continuar su viaje para Italia Eneas capta que esto es su verdadera misión Y se lo confiesa a Dido Ella se muestra devastada Deja que Eneas se vaya Él parte y Dido se suicida clavándose una espada en el pecho La espada que Eneas le había regalado Este también es uno de los episodios más impactantes de la obra Eneas sigue su viaje Termina en Trinasia, donde son bien recibidos Hacen funerales por cumplido un año desde que se murió su padre Celebran juegos Y es un libro más bien de transición Debido al fuerte contenido del anterior Con la muerte de Dido Juno trata de convencer a las mujeres troyanas de no viajar más Tanto que empiezan a quemar los barcos Logran salvar esto a tiempo Rogándole a Júpiter, quien rápidamente hace llover Nautes, un anciano consejero Que nos puede hacer recordar al Néstor de la Ilíada Aconseja que los más cansados Los más ancianos y débiles, por así decirlo Para continuar, podrían quedarse Por lo que Eneas accede a crear una ciudad en ese lugar Y que se quede en ellos Se le aparece Anquises en sueños a Eneas Y le dice que debe ir al inframundo Para visitarlo y que le diga cómo llegar al destino Eneas tiene que visitar a la civila de Cumas Para lograr esto El viaje continúa con una muerte más Pero logran reponerse y corregir el rumbo Llegan a Cumas Se les predice que llegarán al Lacio Pero que habrá luchas por una mujer Aunque Eneas ganará Hacen los rituales necesarios para entrar al infierno Y Eneas lo logra Cruzan el río con el barquero Caronte Y luego de un rato Eneas ve a Dido A quien le trata de pedir perdón Pero ella lo ignora Encuentran a Anquises Quien predice el linaje de Eneas Y las batallas que tendrá Cuando termina de conversar Eneas regresa y sale por una puerta de marfil La cual lo hace despertarse Este es también un episodio extraordinario Llegan al bosque del Lacio Tierras de Latino y Amata Padres de la Viña Quien está comprometida con Turno Rey de los Rútulos También en el Lacio Pero que no lo quiere porque es extranjero Eneas les pide unas tierras a Latino Y Latino le pide que lo vaya a ver Probablemente sea el esposo perfecto para la Viña Uno hace que Amata no entregue a la Viña Y entonces la esconde Turno se enoja Y decide luchar por la Viña A Eneas se le revela que tiene que aliarse con los Palanteos Por lo que se va para ahí En ese lugar El rey Evandro Acepta una alianza con Eneas Venus le pide a su esposo Vulcano Que haga armas para Eneas Este sería Hefesto en la mitología griega El mismo que hizo la armadura de Aquiles Eneas recibe estas armaduras Y Evandro lo envía con su hijo Palante A buscar más alianzas Turno se prepara para la batalla con los Troyanos Los Troyanos mandan a buscar a Eneas Mientras los Rútulos y los Troyanos se enfrentan Mueren muchos de ambos lados Turno es casi derrotado Pero logra salvarse tirándose al río Júpiter ahora está cansado de la intervención Así que decide que ningún dios Podrá entrometerse en esta batalla Venus suplica Pero no hay caso Eneas se entera de la batalla Y decide envolver Turno está furioso Luchando como nunca Y así es como asesina Palante Y toma sus armas Eneas se enfurece Y mata a muchos Rútulos También esta es una escena que podría compararse con la muerte de Patroclo Y la furia de Aquiles Turno logra salvarse gracias a Juno Recuperan el cuerpo de Palante Y se lo envían a su padre Evandro Quien a pesar de todo Sigue en alianza con Eneas Latino quiere que la batalla pare Y darle tierras a Eneas Más la mano de la viña Pero Turno no quiere Quiere luchar Llegamos a la última parte Latino y Amata quieren frenar la batalla a toda costa Pero Turno decide enfrentar a Eneas en un combate 1 a 1 Y Eneas dice que sí Entonces pelean Y Eneas casi es vencido Pero logra recuperarse Y volver a luchar En este episodio Hay un diálogo que me pareció genial Que es cuando Turno le dice a Eneas Que ya no habrá dioses que lo salven En clara alusión a la batalla de la Ilíada Donde Eneas es salvado por los dioses En fin La reina Amata se suicida Pensando que Turno murió Pero esto no es así Y solo hace que Turno se enfurezca Y vaya a buscar a Eneas Pelean de vuelta Una lucha formidable Júpiter ahora sí evita cualquier intervención de Juno Sobre todo de Juturna Hermana de Turno Y la cual había estado ayudando a Turno todo este tiempo Eneas logra vencer a Turno Y este, sabiendo su derrota Le ruega que no lo mate No le importa que tome a la viña Pero que no lo mate Eneas está a punto de perdonarle la vida Pero ve las armaduras de Palante Y termina asesinando a Turno Y así es como termina la Eneida Mi resumen no le hace ni un poco de justicia A lo que es el libro El cual les recomiendo totalmente leer Una obra maestra sin dudas Sin embargo Sería ideal que primero lean ¿Por qué en la Eneida Virgilio pone como mayor interés Y como héroes a los troyanos Y Eneas Lo enfoca como descendiente de Héctor Si se supone que en la Iliada Los troyanos eran los En este caso los Personajes antagonistas Y los enemigos De Ulises Y los enemigos de Aquiles ¿Por qué creen que Ustedes que hace eso En este caso Virgilio Alejandro Viviana ¿Tiene alguna idea De por qué hace eso Virgilio? Verá que hizo una comparación Entre lo uno y lo otro Virgilio parte desde la Odisea Y parte desde Ililiada Como habíamos dicho al principio La obra de la Eneida Es una obra En este caso Que tiene que ver Con un mandato De César Augusto Que es el emperador romano Como el emperador romano Quería tener su propia Su propio poema épico Y su propia obra No podía empezar Con los griegos Como héroes Tenía que empezar Con los griegos Como antagonistas ¿Sí? Entonces A los que les da La posibilidad De ser los héroes En este caso Serían a los troyanos ¿Sí? Los troyanos Como eran enemigos De los griegos Son los que van a originar Lo que es el imperio romano Según la literatura ¿Sí? Entonces por ahí Es lo que parte Esa es la comparación ¿Sí? Para Virgilio Era necesario Posicionar En este caso Otra vez A los troyanos ¿Ya? Para que Desde ahí Parta Roma Tomando en cuenta La 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 Eneida Y la Tomando en cuenta La Iliada Y la Odisea ¿Sí? Entonces esa es la razón Por la que lo hace ¿Sí? Posiciona a los troyanos Y cambia totalmente La historia Para que sean Los latinos En este caso Los romanos Los que creen Un nuevo mundo Y un nuevo imperio ¿Sí? Eh Hay que tomar en cuenta Toda esta serie de datos Para saber Por qué cambió Así la historia ¿Sí? La diferencia está En que De los 24 cantos Que normalmente Se concisionaron A la Iliada Y la Odisea Eh La Eneida Tiene solo 12 ¿Sí? Pero El número Sigue siendo Intencional ¿Sí? Si ustedes Dan cuenta Eh 12 es la mitad De 24 Listo chicos Para poder elegir Los autores Nos vamos a tener Que salir de esta reunión Y cambiar Porque se nos va En dos minutos ¿Sí? Volvemos a entrar Con el mismo link Gracias Gracias